Hola a todos y se han hecho el día de hoy y me voy a ir a la decimotercera parte del Warthrow de Resident Evil 6 o 6 en español Estamos aquí siguiendo a Ada Vaya hombre, está cerrada Que se han escackeado, han empezado a pegar tiros Esto se abre ¿Por qué giras solo? Eso me da mucho coraje que te indiquen a donde tienes que ir, macho Oh tía, oh que miedo RAN Eh, allá arriba hay alguien ¿Cómo? ¿Hay alguien más enemigo? Mírala No me jodas No Muy bien, Luca Cómo me agachaba, se me ha olvidado No tengo tiempo para tus jueguecitos No hay clic derecho, no sé ¡Ja! Venga hombre, si me... Me levanta Hostia, mira cómo desactivo esto ¡Socorro! ¿Cómo desactivo esto? ¡Ja! ¡Muere! Coño Esos son... ¿Quiénes son eso? ¡Sordao! Serán cabrones Sí, claro Claro que sí Pues subimos Que me doy Muy bien Esa cámara ahí Súper cutre Macho ¿Y estas cámaras? Así tan Random No sé ¿Quieres entrar? Hostia Muchas cosas me están dando Uy, un spray Por fin Vale Abre Sí A la vez Más cajas Mi móvil dice Tiri, titiri Hombre, tiene pinta de que van a salir bichos Hostia, muchas municiones de escopeta me están dando Pero... O sea, me han dado No me dejará cambiar de... Ey, allí están los colagas acá ya Un momento ¿Será aquí, no? Ah, pues no Macho ¿En serio? Venga, sí Que se abre para los lados Gilipocha Por mucho que la pegue de frente Van a salir bichos No, me joda ¿Qué hizo? ¿Cómo que carga? Sí, claro Eh Manualmente Eh, cachondo A ver ¿Y cómo desbloqueo La puerta Ocúpate de las interferencias Yo ayudaré a Hannigan con la seguridad Tira Pero... Detectada violación de seguridad en sala cero ¿Qué dice? Sí, claro Detectada violación de seguridad en sala cero Joder Tira para allá Detectada violación de seguridad en sala cero Para allá Detectada violación de seguridad en sala cero Detectada violación de seguridad en sala cero Ay Y esta mujer que dice que... ¡Vamos a por ella! Sí Joder Me queda una bala, ¿sabes? A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Eh ¿Dónde va? Madre mía Qué coraje Vale O sea, si yo estoy yendo por aquí ¿Qué es eso? Vamos a ver Como si estuvieran pegándole a tiro En fin Baja Jopa Puntos descontrolados Coño, esos son los... ¡Ada! ¡Ada, no! No tengo ganas de chachar Me cago, ¿eh? Chucurro, tío Me acabé de tener una flapa Pero tía, no me sea de tu pueblo ¡Ada! ¡Es Batman! Dios, como mola Venga, vamos, vamos, vamos ¡Ada! Que corres con esos tacones Tiene mérito No la pierdas No lo haré ¿Quiénes son eso? ¡Eh! ¡Recibido! Y ahora viene la otra Desde Mordor Bueno A tu ritmo, ¿eh? ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¿Eh? ¡Es que Kree! ¡Lion! ¡¿Leon?! ¿Qué haces aquí? ¿Quién lo está doblando? ¡Madre mía, acabo de gorila! ¿Sabes lo que significa? No lo sé... ¿Y aun así quieres proteger a esta mujer? ¡Capitán! Capitán ¡Ajá! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Elena! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Chris! ¿Lo lo tomas? ¡Elena! ¡Lo voy a matar! ¿Lo lo tomas? Los dos queremos lo mismo. Muy bien. La BSA se encargará de Hadar. Vosotros de Simmons. ¿Krid? Sé que harás lo correcto. Seguimos que podamos confiar en él. Lleva en esto tanto tiempo como yo. Confío en él. Muy bien. Venga, vamos a por Simmons. Leonel, responde. Se forma más rara de correr cuando está atendiendo al micro. Si no hay conexión correcta, Simmons debería estar ahí delante. Tened cuidado. Hannigan corto. ¿Munición de qué han dado? No me he fijao. ¿Munición de la mano? ¡Hostia! Y tanto. ¿24 cargadoras? Vale. Pues vámonos. Hay por aquí más cajita. Vamos a por ese hijo de perra. Vamos a por ese hijo de perra. Ahí, ahí, ahí. Di tacos que me pone cachondo. A ver. ¿Por qué? Mira para arriba. Pues yo no, ¿verdad? Mira. Mira con el pulso de la abuela. No hay forma de... Además no me deja bajar la cámara. O sea... Mira aún con las de estas cosas, macho. No. En fin. Por nada. Sigamos pa'lante. Cargando. Espere, por favor. Coño. Coño. El presidente puede ser bueno para el país. ¿El presidente está muerto? Eso. Se lo podemos agradecer a alguien. Maldito Sir Simons. Que cabrón. Acabad con ellos. Oh, oh. Por nada. A pegarnos tiro. Esos dos todavía nos sirven. Deberíais ser más cubentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? A mí no vaya de vacilón, eh. Que te parto la cara. Ah, claro. Es cuando tenía que decir... Oye, que estoy escuchando. Interesante. Llamaré al force y solicitaré protección. ¡Uy! ¡Sí! Coño. ¿Y este? ¿Qué le han enchutado? El virus. No me digas más. Se me ha pegado... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien jugado! ¡Escarpá! ¡Venga! ¡Escarpá! ¡Muchas, gracias! Oye, yo quiero las dos pistolas ¿Cómo equipo las dos pistolas? Por Dios Quiero equipar las dos pistolas Ve a por Derek Simmons No sé si guardar aquí Me parece que lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente Que ya empieza esto aquí todo guapo Eh... Veamos cómo continúa Así que os suscribís si queréis más Me comentáis lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego